Se llevará a cabo la primera feria del libro juvenil en Tuxtlau-Tierres, los días 14, 15, 16 y 17 de febrero en las instalaciones del Parque Jardín Marimba, proyecto que se realizará gracias a la participación del Instituto Municipal de la Juventud, el Consejo Consultivo de Arte y Cultura y la Asociación de Libreros en Chiapas. En este sentido, Soara Soar Aparicio, directora del Instituto Municipal de Juventud, comentó Es un proyecto que se lleva a cabo en colaboración del Instituto de la Juventud Municipal con la Asociación de Libreros del Estado de Chiapas y la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas. Este evento se lleva a cabo más que nada para dar y difundir la cultura entre los jóvenes, difundir lo que es la lectura y crearles un hábito, que este hábito ya sea contagiable y que se llegue a aprender, ya que normalmente ahorita ya ha quedado atrás, ya que los niños actualmente ven más televisión. Julio Sánchez Esquinca, presidente de la Asociación de Libreros en Chiapas, dijo que el objetivo primordial es acercar a los jóvenes a la cultura. En esta situación lo que queremos es enfatizar mucho el rescate de nuestras tradiciones, por allá ya se está recorriendo el cartel de lo que es la Feria Juvenil, y lo que estamos tratando de rescatar esas cuestiones de las tradiciones, enfocado un poquito más a nuestra región que es el Soque, y por ahí vamos a tener algunos autores. Para Síntesis Televisión, Paulina Carbonell.